Bienvenidos a la biblioteca Roll and Ride. Hoy vamos a jugar una partida en solitario a Riverside. En el vídeo anterior os enseñé cómo se jugaba, así que os dejé el link por aquí arriba para que... A este juego he jugado 7 partidas, mi máximo puntuación ha sido 233 puntos y mi mínima 175. Si estuvisteis atentos al play de cómo se juega, veríais que en solitario, para considerarlo una victoria tienes que llegar a 300 puntos, así que imaginaros lo bien que juega este juego. Vamos a empezar directamente tirando todos los dados. El lado verde siempre hay que tirarle independientemente, pero bueno, yo por economizar movimientos lo tiro siempre a la vez. Calculamos la mediana, en este caso quedaría así, estos dos irían para arriba y con estos con lo que nos ha tocado lidiar. Como lo primero que vamos a puntuar es esto, vamos a ponerle 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, podemos puntuar el marrón. Con estos 5 voy a coger el dado marrón, vamos a tachar aquí 5 casillas, me da un bonus de 2 rojos, vamos a irlo tachando por aquí, que también es interesante. Y entonces llenaríamos este ticket. Que ahora en la visita turística, la excursión, vamos a puntuarla. Tenemos un ticket por 5 puntos, pues nos damos un paseo de reno que nos proporciona 5 puntos. Y así continuamos jugando. Dejamos este fuera. Estos se quedan aquí arriba y estos se quedan por aquí. Y nos movemos 4. 1, 2, 3 y 4. Así que ahora nos podría interesar, por ejemplo, el azul. El azul, sí, venga, vamos a utilizar el azul. Y además le voy a utilizar con el verde, con lo cual serían 8. Me tacho aquí 4 por el lado verde y un total de 8 azules. Aquí voy a utilizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tengo un dado rojo que lo voy a poner aquí y dos asientos marrones que los vamos a poner por aquí. Con lo cual he llenado estos dos. Vamos a hacer la excursión de pescar en hielo aquí con este 7 por 2, 14 puntitos, que nos llevamos en nuestra primera expedición pescando en hielo. Se nos van a quedar las manos completamente congeladas. Aquí varios 3, pues esto queda bastante claro porque este se queda aquí. Esto sume 3, 1, 2 y 3. Podría ser interesante ir al rojo. A ver si le cogemos desde otro lado. 3 y 4 son 7. Voy a llenar el... 3 y 4 son 7. Este no me llena rojos. Bueno, creo que voy a ir con este 3. Y 4 más que gasta aquí. Tengo 7, 1, 2, 3. 7 en el amarillo que van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 que me permiten dos rojos y además uno azul que yo creo que le vamos a poner por aquí. Y tenemos estos dos tickets. Y este también. Vamos a visitar el rojo que son 8 puntitos porque tenemos un ticket vendido. Ahora sí, continuamos. Como veis aquí hay que ir consiguiendo muchos combos y habitualmente en este tipo de juegos se me da bastante bien. Pero justamente en este se me ha debido de atragantar un poco porque no le consigo coger el punto de hacer muchos puntos. Y se me ha complicado. Bueno, muevo 4. 1, 2, 3 y 4. Y vamos a puntuar la iglesia esta. Así que me interesa llenar a lo mejor algún barquito más. Pues, por ejemplo, con este 3. Con este 3 llenar ahí. No me gusta tanto como yo pensaba. Vamos a ver si el 4 amarillo tampoco nos interesa mucho. No, vamos con el 3 azul. Que serían 1, 2 y 3. Me da este amarillo. Que lo voy a poner ahí. Y ahora voy a puntuar la iglesia. Que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por 2. 14 puntitos en la primera iglesia. Vamos a poner esto aquí. 1, 1 y 4. 1, 2, 3 y 4. Esto es para arriba. Ahora sería interesante a lo mejor puntuar el amarillo. Pero no nos podemos olvidar del blanco. Así que vamos a ir primero a por el blanco. 4. Lo voy a poner aquí. 1, 2, 3 y 4. Ahí vamos. Nos pone dos marrones. Que voy a hacer 1 y 2. Me da disponible ahora mismo este ticket. Que yo creo que inmediatamente vamos a ir a puntuar el blanco. Que tengo 1. Pero le voy a gastar este para tener 2 tickets. Con lo cual vamos a meter aquí 14 puntos. 1, 2, 3 y 4. Nos interesa puntuar el amarillo también. Lo que pasa que es un poco pobre ahora el amarillo. Pero bueno, si llenamos 4, 2 y 2 de aquí. 1, 2. Serían 4. 1, 2, 3 y 4. Me da a su vez 2 azules. Que me va a abrir este bonus por rellenar las caritas moradas. Tenemos esto. Y vamos a ir a puntuar este amarillo de aquí. Que está a distancia. Pues 6... A ver, son 3. Sí, 6 por 3. Pues 24 puntitos. Para no dejarlo ahí en blanco. Y continuamos. Nos acabamos de escalar ahí una montaña. De visita. Esto viene aquí. Esto aquí. Y nos movemos 4. 1, 2, 3 y 4. Como veis es súper rápido el juego. No engaña a nadie, la verdad. Pues vamos a ver. Tengo este marrón que ahora no me interesa. Bueno, me puede interesar porque me llena unos blancos ahí. Es un poco triste esta. Bien, vamos a hacer. Con este 1 y ese verde. Llenamos. Dos. Que son este y este. Que a su vez me dan un marrón. Esto lo lleno. Que es este. Que a su vez me da dos blancos. Que bueno, vamos a llenar estas por economizar espacios. Y ahora tenemos que puntuar. Pues por ejemplo, vamos a puntuar la que tenemos más cercana. Es la azul. Porque este me daría 8. Bueno, llega este también. No, la azul es la que más puntos me da. Porque serían 3 por 9. Pues eso son 27 en mi pueblo. Sí, vamos a llevarnos eso. Vamos para allá. A ver que... Cómo va terminando esto. Que no salgan números muy altos ya. Porque si no, la liamos. Yo creo que esto se va a acabar a la de ya. Porque son 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Se acabó sin posibilidad de réplica. Vamos a sumar los puntos que hemos hecho. Que como siempre han sido pocos. De tickets tenemos aquí 4 puntitos. Y aquí tenemos 14. Con lo cual nos dan un total de 18 puntos. Aquí tenemos 12 por los tickets. Y 24 por la escalada de montaña. 14 y 5. Ay, por cierto, nos suma esto que son 36. Esto viene a ser 19. Aquí tenemos 7 y 3, 10. Estos son 13. Y aquí tenemos 27 y 14. Pues deben de ser como que 41. Más esto de aquí. Pues 54. Este va a ser el talón de Aquiles. Pues nada, aquí tenemos 8 y 8. Que son 16. Esta es la menor puntuación. Con lo cual la ponemos aquí. Más lo que tenemos aquí. Que son 14. Con lo cual tenemos un total de 30 puntos. ¿Cómo? Tenemos menos de 50. Jugando solitario. Nos resta estos 15 puntos. Así que aquí vamos a tener 15. Para no liarla mucho. Voy a sacar la calculadora de la suerte. No vayamos a hacer el ridículo sumando mal aquí en el vídeo. Y me tengo que volver a jugar la partida para no quedar nada mal. Pues si no me equivoco. Esta es la miserable puntuación que he vuelto a sacar. Que creo que igual a... No. Es... Mejora mi peor puntuación. O sea, es espectacular. Lo mal que se me da este juego. Y lo que me gusta. A su vez. Pues nada. Esto ha sido una partida a Riverside. Espero que os haya gustado. Me he dejado sin usar bonus. Sin cosas. Así que podrían haber mejorado. Nos vemos en una siguiente explicación. las horas de abajo del rano. ¡Vamos!